Para ver, como hay la lámpara Está grabando, está grabando ya Está grabando, está grabando Ayo, ayo Eso es mucha night, man Para que se vaya para que la tome Es un culo Eso es mucho de lampareo Para grabar, para grabar Está matillo, ñe Me llamo al tío Ñengo Dale, dale, va Dale, Trullo Trullo Trullo, Trullo Versa, y para qué me da, tome Me tomo yo, pues No, 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 no Versa, el santo, tomala Tomala, ahí, tomala Del salario de Trullo De la mía, aquí yo Vale, vale Ahí va Bancho, Bancho, Bancho Uff, es cun de uso Es cun de uso Es cun de uso Es cun de uso ¿Cómo es que se llama el loco? El doctor Ay, tú le dijiste Ya tú le dijiste pinchao al doctor Es que anda con Con Ander, mime ¿Cómo se llama el doctor? Ah, sí Ok Ma, está tan bien sagrado Ya estamos viejos Los que me la tomas Aquí me la tomas, aquí me pongo la foto Mi hija de puta, bendiciones mi rey Pan, tomar la foto después ¿Pueden? Te maras voy a bajar para que no te vayas a dar un golpe bendito llegamos ahora porque nos tomo un poquito de tipo de video no me han tomado una foto a mi no me han tomado una foto no me han visto, no me han visto no me han tomado una foto te vas a decir la policia no, ustedes jengo es un tomate la mente de jengo estamos aquí en cali, los quiero con cojones mi respeto cali, Colombia, ustedes son mi familia Real G for Life, baby el de mente el de jengo el de jengo el de jengo el de jengo yo le voy volto a ver aquí lo que descanse mi amor, yo entiendo tranquila yo le voy a compartir y que te mejores ten cuidado en la motora esa que no te vaya a joder la salud por favor Ya mismo No, tú sabes que ustedes son mi familia hasta la muerte, mi amor Pero ya mismo te monto otra vez, tienes que sanarte primero Y montala Vicky para que te enseñe aquí el motor A Vicky la dura en esa Igual te espero entonces cuando vengas para que hablemos de nuevo ahorita Dale, mi amor De una, te quiero mucho más y vamos para encima Que descanse Bien, vamos a ver todos los ministerios Mío, mi amigo Mingo 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 Tome la foto, pollo.